El compositor latino del año para ASCAP es colombiano, él es Keiting y es la mente detrás de los grandes éxitos de las superestrellas colombianas y latinoamericanas de los últimos tres años. Su nombre completo es Kevin Mauricio Cruz y ha trabajado con sus cantantes favoritos. Acá les voy a contar algunas de las canciones que él ha creado o co-creado con estas grandes celebridades de la música. La primera que tenemos que mencionar es Karol G porque con ella creó uno de los grandes hits de la pandemia, prepandemia y estusa. Esta canción que Karol hace con Nicki Minaj salió de la mente de Keiting hace algunos años y obviamente fue uno de los grandes hits que impulsó la carrera de él como compositor y de Karol G como estrella de la música. Otras canciones de Karol G en las que ha participado Keiting en la composición son TQG en la que canta Shakira. Además de eso Keiting ha trabajado en Provenza en la que también aparecen los créditos o Beyond the Drums y en Créeme en la que canta Maluma con Karol G. Adicional a eso Keiting ha participado en los últimos dos álbumes de Karol en varias de las canciones. Con Maluma Keiting también tiene una relación muy cercana y él es el co-creador de Hawái que es la primera canción de Maluma que superó las mil millones de reproducciones en Spotify. Adicional a esta Keiting también escribió Junio, uno de los más recientes sencillos de Maluma en Solitario y Sobrio que también fue un gran éxito en la carrera del cantante paisa. Con J Balvin también tienen una relación muy cercana y una de las creaciones más populares entre ellos es Que Más Puedes en la que participa María Becerra la cantante argentina. Otras canciones que aparecen entre Keiting y J Balvin son Nivel de Perreo en la que participa Ryan Castro, Agua que tiene la producción de Tiny y también Sigue en la que J Balvin canta con el británico Ed Sheeran. A continuación está Shakira, la primera canción en la que ellos trabajaron juntos fue Te Felicito. Shakira le agregó algunas cositas pero la canción ya venía compuesta de tiempo atrás entre Keiting y dos colaboradores de Colombia, Paisas, que también hacen parte de los créditos de composición de este tema que fue tan popular en 2022. Adicional Keiting participó en la creación casi completa de Monotonía, la bachata de Shakira con Ozuna y fue coescritor de la sesión de Shakira con Bizarrap, la número 53. Él ayudó a poner la pluma ahí para que las frases quedaran exactas y obviamente ayudara a la genialidad que Shakira publicó. Con Piso 21 aparece en los créditos de Los Cachos, una canción que tienen con Manuel Turizo, Una Vida para Recordar en la que participa Mike Towers, Tan Bonita y El Amor en los Tiempos del Perreo. Esta última es la que le da el nombre al más reciente álbum de Piso 21, bueno al previo antes de que estrenaran 777. Mike Bahía también tiene muchas canciones y además de estos son muy amigos. Una de ellas es Quiereme, otra es Detente en la que participa Danny Ocean y otra es Mi Pecadito en la que Mike canta con Grace. Y por último acá tengo anotados varias canciones en las que Keiting ha participado y que tienen millones de reproducciones. Por ejemplo, está Culpables de Manuel Turizo, Como Dormiste del Rails B, está Chica Ideal de Sebastián Yatra con Guayná, está Calypso de Luis Fonsi, está Los Consejos de Gracie, Falsas Promesas de Sech y Loquita de Rake con Raúl Alejandro. Hace más o menos dos años Keiting también se lanzó al agua como intérprete de sus propias canciones y hasta el momento ha publicado seis temas. Y el sencillo debut fue Nueva Versión, la canción le dio un impulso importante como intérprete solista, como artista emergente de sus propias canciones, pero adicional a eso también hay cinco canciones interpretadas por él que ya están afuera. También de 2021 está Repeat en la que canta con BL, más adelante en 2022 está Anoche, Estabilidad y el Egoísmo en la que canta con Deco y Mike Bahía. Y el más reciente sencillo es Infiel en la que participan Maxioli y Ríos, eso quiere decir que en 2023 no hemos tenido aún canciones de Keiting como cantante porque ha tenido un año muy muy productivo como compositor, pero seguramente nos va a seguir sorprendiendo con su música.